Dale, 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 dale Dale Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere pot? Dale 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 Eso es movimiento Eso es movimiento Eso es movimiento A yo mami, eso es movimiento No lo piense, dale duro y Te gusta esto Pues entonces dale 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 Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere pot? Dale 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 Ba y eso es movimiento 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 Lo siento Lo siento Gracias por ver el video.